26 días pasaron para que los estudiantes normalistas finalizaran la contrapropuesta de reforma a la carrera majestrial, la cual entregaron el viernes pasado a la Comisión de Educación del Congreso de la República. ¿Cuáles son las diferencias que sobresalen respecto a la mesa técnica respaldada por el Ministerio de Educación? Esdímer Garejo responde esta interrogante. La unión de aproximadamente 30 normales y 26 días de trabajo dio como resultado esta propuesta de formación inicial docente, la cual, según el mediador y encargado de docencia de la Universidad de San Carlos, tiene tres puntos importantes, siendo el primero el enfoque humanístico. Porque su énfasis está en la formación de un maestro que sepa manejar conflictividad, emocionalidad, etc., 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 lo cual no tiene la propuesta oficial. Está basado en enfoque de derechos, por lo tanto. Los puntos siguientes son el tiempo de la carrera y el ingreso a la universidad. No se habla de bachillerato, se descarta, se quita el bachillerato y se mantiene la carrera de tres años como magisterio en secundaria. Y la otra diferencia, que está también muy importante, es que la propuesta oficial pareciera que la formación del maestro, aunque se divide en bachillerato y una fase de especialización en la universidad, pareciera que es una propuesta en la que se antagoniza secundaria versus universidad. La propuesta que los estudiantes entregaron es la secundaria conectada a la universidad. Incluso es una propuesta de pase o de conexión entre una cosa y la otra. El mediador espera que la propuesta estudiantil sea socializada, lo cual implica más tiempo para implementar la reforma. No se puede en agosto del 2012 terminar esto. Se requiere más tiempo. Y ese más tiempo implica una actitud más madura de parte del gobierno, una actitud más de estadistas de parte del Ministerio de Educación. Según el Ministerio de Educación, la socialización de la reforma docente finaliza en el mes de agosto, donde decidirán si la propuesta será o no implementada para el ciclo escolar 2013. Por una Guatemala en paz. Eslim El Garejo. Gracias.